Hoy te platico de los cien pies, los cuales pertenecen a la clase quilópoda, la característica más distintiva del grupo es que su primer par de patas están modificadas a manera de aguja hipodérmica, huecas y aptas para inyectar veneno. Esta variedad de artrópodos está conformada por cinco órdenes, geofilomorfa, los cien pies gusano, escolopendromorfa, las letales escolopendras, litobiomorfa, los cien pies de suelo, escutigerimorfa, los cien pies de patas largas y craterostigomomorfa, cien pies de reducido tamaño. Todos son depredadores, alimentándose de minúsculos artrópodos y los más grandes consumen pequeños vertebrados, desde anfibios hasta mamíferos de reducido tamaño como roedores o murciélagos, matando a sus presas con poderosas toxinas. Son importantes para el ecosistema al controlar poblaciones de otros organismos. Pueden llegar a medir unos milímetros hasta 30 centímetros en escolopendromorfa y escutigerimorfa. Actualmente se están llevando a cabo investigaciones con el veneno de las escolopendras para desarrollar medicamentos para enfermedades tales como la trombosis. Los letales pero maravillosos y en pies.